Los módulos didácticos productivos son áreas extracurriculares de la carrera en la que alumnos de primer año a quinto año pueden participar voluntariamente. Aquí los chicos realizan actividades de alguna producción que a ellos les guste, siempre bajo el lema de aprender haciendo. Los módulos trabajan desde 2013 partiendo de los módulos de porcinos y apicultura y al pasar de los años con el interés de los estudiantes, propio de los estudiantes, fueron apareciendo el resto. Hoy se está trabajando con seis módulos, se encuentra el apícola, el bovino, ovino, porcino, hortícola y el frutal. Los chicos se organizan, tienen un tutor en cada cátedra que les colaboran las actividades y ellos a lo largo del año, a lo largo del ciclo productivo, se van organizando y van haciendo las actividades que corresponden propia de la producción. La idea es que ellos aprendan a trabajar en equipo para que el día de mañana sepan lo que es desenvolverse en el ámbito laboral y también que aprendan el manejo de una producción que a ellos les guste y les interese. Dentro de las tareas que se puede realizar en los módulos animales, tenés desde castraciones, vacunaciones, pesadas, la esquila específicamente en ovejas y después en la parte vegetal, lo que es trasplante, labranza con la tierra, riego y todas las tareas culturales que requieren la parte vegetal. La idea de los módulos es que sean autosustentables, por lo que todo lo producido se vende a frigorífico o se trata de incorporar ahora, vender al comedor universitario y todo el dinero que se recauda se deposita en contaduría de manera de que todo lo que se recaude vuelva al nuevo ciclo lectivo o ciclo de producción el año siguiente en el módulo correspondiente. Actualmente, en el total de todos los módulos, se encuentran trabajando alrededor de 70 chicos. Hay chicos que recién ingresan y hay chicos que están culminando la carrera, por lo que es un intercambio muy lindo, se comparten momentos muy lindos. Por lo tanto, los invitamos a que vengan a participar, a compartir esta experiencia hermosa. ¡Gracias! ¡Gracias!